La mujer sería Rameline Kanga y fue presentada como embajadora de África por las Naciones Unidas y con este cargo solicitó visa para ingresar a nuestro país con pretensiones de llevar adelante un proyecto para la construcción de cerca de 18.000 viviendas para familias de escasos recursos. Líderes de la Federación Nacional de Familias Sin Tierra, Sin Techo y Afines se manifestaron debido a que la visa fue denegada. El director de Asuntos Consulares, el ministro Juan Livieres, comentó que no cuentan con los documentos que certifican el cargo y pretensiones de esta mujer. Es una señora de nombre Cameline Kanga, a quien presentan como embajadora de África ante las Naciones Unidas. África es un continente, no es un país, para comenzar. Y argumentan otra vez que van a ayudar, la ayuda viene de África, de Nigeria, para construir 10.000 casas. Tras la reunión con dirigentes, el abogado Miguel Ocampos lamentó que la nota esté mal redactada. Por ende, la visa de momento fue denegada y aseveran que perjudica a miles de familias que desean acceder a estas viviendas. El problema es que no sabíamos, hemos confiado en personas que han presentado la nota y hemos dejado, con fecha que ustedes ya tienen acceso, del 24 de diciembre, 18, 28 de diciembre. Y ustedes saben cómo, al comprar los boletos para el pasaje de venida, que son cinco comitivas, solamente esperábamos la visa. Ayer nos fuimos al departamento que expira y nos enteramos de tan triste y lamentable noticia que realmente en la última parte se reabitó y le pusieron el cargo. Para nosotros de corazón, ella es una embajadora porque realmente en países de África, como Congo, hay muchos lugares que ella trajo y lastimosamente se elige a Paraguay para una ayuda muy importante. No han expresado que realmente viene gente de Rusia, viene gente de Turquía, viene gente de otros países a ofrecer cuando la limona grande hasta el santo de Cofián. ¡Gracias!